buenas buenas para todos como están pueden encontrarles un tema polémico para algunos y quizás hasta gracioso para otros que se lo toman un poquitito mejor siempre en argentina es muy común hablar de el atraso en el transporte público ya sea en micros o también en trenes y aquí vengo a traerles un vídeo en relación a eso qué pasa cuando los trenes salen atrasados en mi experiencia personal vamos a hablar de un vídeo en particular que tuve la oportunidad de filmar se trata del tren 805 que hace el tramo alejandro cor chascomús obviamente este servicio lo tomé en branson y en esa oportunidad había llegado con más de media hora de atraso específicamente unos 35 40 minutos de atraso quiero recalcar antes que nada que estas imágenes no son actuales no son de hace pocos días sino que ya tienen un par de meses siempre se dice entre aquellos que nos gusta ver trenes filmarlos sacarle fotos que los trenes pasan más rápido cuando van atrasados obviamente pasan mucho más rápido cuando las vías y la seguridad se lo permite es decir el tren toma más velocidad para recuperar el tiempo perdido o es lo que se intenta realizar por parte del equipo de conducción para llegar a destino lo más horario posible este es el caso del tren 805 que sale aproximadamente 11 23 de alejandro cor y debería llegar a estar llegando a branson a las 11 50 de la mañana más o menos es la hora también la que parte porque las paradas no duran más de un minuto aquí van a poder ver una partida realmente rápida de la ciudad de branson y quería comentarles que este viaje que hicimos en el tren 805 se logró concretar a tiempo es decir el tren logró llegar aproximadamente 13 20 13 23 horas que es el horario estipulado a la ciudad de chascomús debido a que durante el viaje pudo recuperar el tiempo perdido la ciudad de chascomús y la ciudad de chascomús y la ciudad de chascomús metro 805 se mant스� womanowed más o menos pero la ciudad de chascomús y la ciudad de chascomús aunque 16 30 miles hat o menos 9 30 mil euros que sea bendiga y la ciudad de chascomús eso esa fr teeth pareció ahí teléfono juntos si es el tren de chascomús y la ciudad de chascomús y la ciudad solos 口 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!